Muy buenos días y bienvenidos a la Iglesia de la Roca. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Crónica. Vamos a continuar todo este tiempo con nuestro tema que estamos tocando acerca de los Reyes de Israel. Hermanos, la semana pasada el Pastor Juan comenzó un tema que se va a estar tocando, ya cuando el discurso mediante venga y se va a profundizar más, él dio una introducción acerca de los últimos tiempos y básicamente la apostasía es el tema que él va a estar tratando. Pero en esta mañana, por favor, vamos a poner en vibrador nuestros celulares, se los vamos a parar. Esperamos esto para que no haya ninguna interrupción en esta mañana. Muy bien, mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Vamos a ver algunos capítulos hoy día. Vamos a continuar con la historia de los Reyes en esta mañana. Y nuestro estudio de hoy está básicamente en el capítulo 22, 23 y 24. Ya vamos a tratar de centrarnos en estos capítulos. El capítulo 22, algunas referencias vamos a estudiar. Sin embargo, el capítulo 23 es el más y el 24 donde más nos vamos a concentrar, por favor. Así que si tienes ahí un separador, te invito a ponerlo ahí para no perderse esos dos pasajes centrales para esta mañana. Muy bien. Entonces, mientras todavía el pastor está viniendo, vamos a estar tocando estos temas de los Reyes en las noches. Nosotros hemos comenzado este tema ya hace un poquito más de un mes. Y hemos visto cómo el Reino de Israel estuvo dividido en dos secciones. Y cuando nosotros vemos la historia y hemos estudiado desde el principio en estos libros, hemos visto que tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur se habían distanciado, aunque eran del mismo imperio, eran del mismo reino, eran de la misma descendencia, sin embargo, por problemas de pecado en realidad, de malas decisiones, ya de los primeros Reyes que se mencionan en la Palabra de Dios, esto es empezando desde el Rey Salomón, empezó a haber una ruptura y consecuencia o producto o resultado de esto, Dios tuvo que mandar una división al Reino de Israel. Por eso nosotros cuando estudiamos el Libro de Crónicas y el Libro de los Reyes, tú vas a ver que se menciona que mientras reinaba en el Reino de Israel, la parte del Norte, en el Reino de Judá o el Reino del Sur gobernaba otro rey alternativamente, es decir, contemporáneamente habían dos reyes en una sola nación, pero esto no era la voluntad de Dios. Cuando uno estudia los reinos o los reyes del Reino del Norte, que toditos fueron malos, hermano, eso lo hemos repetido varias veces, no se menciona a uno siquiera que haya hecho lo bueno en el Reino del Norte. La capital de este reino llegó a ser Samaria, que fue conocida en esos tiempos por ser un lugar dado totalmente a la idolatría y al paganismo y a la inmoralidad. Cada vez que alguien hablaba de Samaria, en realidad estaba hablando de perversión en esos tiempos. Pero en el Reino del Sur se han levantado reyes y 10 de ellos que hicieron lo recto, pero Dios usó a 5 de ellos para hacer un despertamiento, un avivamiento a la nación del Reino del Sur. ¿De hermanos? Entonces nosotros estamos viendo cuando ya hemos entrado desde el Rey Asa, que fue el primer rey usado por Dios para despertar a la nación, a que vuelvan a Dios. También hemos observado el Rey Josafat, bastante hemos hablado de él, hermanos, pero hoy día nos vamos a centrar en el Rey Jobás. Pero hasta ahora Dios ha usado reyes para llevar, como te digo, a un avivamiento, un despertar a la nación. Pero lo que vamos a ver hoy día es que Dios usó a un sacerdote, esto es algo anormal, algo inusual en estos tiempos de los reyes. Lo que vamos a ver es un hombre llamado Joyala, que es un sacerdote, un ministro de Dios, que Dios tuvo que usar, y vamos a estudiar un poquito el contexto, por qué Dios usó a este hombre para velar y cuidar de sus intereses. Así que en esta mañana nos vamos a concentrar en esto de acá. Pero primero vamos a leer, por favor lean conmigo, según la crónica, capítulo 23. Vamos a observar desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Yo leo y ustedes, por favor, me siguen con la mirada. ¿Ya, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 23. Ahora vamos a leer y después vamos a orar. ¿Ya? Sigan conmigo, dice el versículo 1 ahí. En el séptimo año, se animó ¿quién? Joyala. Marca, por favor, la palabra animó, si tienes un lapicero o algo para marcar. Esa palabra es muy interesante en la Biblia. Dice, se animó Joyala. ¿Y qué hizo este hombre? Tomó consigo, en alianza, a los jefes de Centenas, a Sarías, hijo de Keoram, Ismael, hijo de Juanán, a Sarías, hijo de Obed, Macías, hijo de Adahía, Elisafat, hijo de Zicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá. Y a los principales de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Observa el versículo 3. Y toda la multitud, ¿qué hicieron hermanos? Pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joyala, ¿ves? Otra vez el personaje central, le dijo, es aquí el hijo de quién? Del rey. El cual reinará. Miren esa expresión que menciona ahí. Como Jehová ha dicho respecto a los hijos de quién? De David. Eso es importante esa expresión. Miren el versículo 4. Ahora, haced esto. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán, dice, de porteros con los sacerdotes y levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de quién? O sea, yo a reunir al pueblo en sí. Miren el versículo 6. Ninguno de entre, entre en la casa de Jehová, si no, quién es solamente. Los sacerdotes, ¿qué otras personas aparecen ahí? Levitas. ¿Y qué hacen estos hombres? Que ministran. Esos, o sea, sacerdotes y levitas entrarán porque están consagrados. Y todo el pueblo hará guardia, es decir, van a cuidar, vigilar, delante de quién. Miren el versículo 7. Y los levitas, ¿qué hicieron hermano? ¿Rodearon a quién? ¿Has visto alguna vez guardaespaldas de un presidente? Lo mismo están haciendo. Y uno se pregunta por qué. Miren el versículo que dice ahí. ¿Lo rodearon por cuánto? Por todas partes. Hicieron un perímetro, ¿no? Algo bien estratégico. Y cada uno tendrá, ¿qué cosa? Sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Bien custodiado el rey. Versículo 8. Y los levitas. Y todo Judá. Lo hicieron todo como lo había mandado, ¿quién? Y hasta ahora sigue siendo el personaje, ¿no? Miren el versículo. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo. Porque el sacerdote joyada no dio licencia a quién. Dio también el sacerdote joyada a los jefes de centenas. ¿Qué les dio? Las lanzas, ¿qué más? Los paveses son armas. ¿Y qué más? Los escudos que habían sido del rey David. ¿Que estaban dónde? En la casa de Dios. Observa el versículo 10. Y si puso en orden a todo el pueblo, teniendo a cada uno su espada, ¿dónde? En la mano. Estaban listos. Desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo. Hacia el altar y la casa alrededor del rey, por todas partes. Bien custodiada esta casa, ¿no? Parece una orden del servicio inteligente, ¿cierto? Miren el versículo 11. Entonces, sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y joyada y sus hijos lo ungieron diciendo, luego, ¡viva el rey! Versículo 12. Entonces, cuando Atalía, este personaje, el hermano lo va a tocar en la noche, bien profundo, pero vamos a hablar de ella también algo. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, y los que aclamaban al rey, vino al pueblo, ¿a dónde vino? A la casa de Dios. Es decir, observó todo, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes, y los trompeteros junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra mostraba, ¿qué cosa, hermanos? Alegría, y sonaba bucina, y los cantores con instrumentos de música dirigían alabanza. Entonces, Atalía, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición, traición! Pero el sacerdote joyada, mandó que salieran los jefes de la centena del ejército, y le dijo, ¡sacadla fuera del recinto, y al que la siguieren, matadlo a filo de espada! Porque el sacerdote había mandado que no matasen en la casa de Jehová. Ellos, pues, le echaron mal, es decir, la agarraron, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ¿ahí qué hicieron? La mataron. Versículo 16. Joyada hizo pacto entre sí, y todo el pueblo y el rey, que sería un pueblo de quién? De Jehová. Y desde eso entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, este era un ídolo, ¿ya? Y también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de quién? De Baal. Luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de quién? De David. Versículo 19. Versículo 19. Regocijó que todo el pueblo del país y la ciudad estuvo, mire esa palabra, tranquila, o sea, no había estado antes así. Después que mataron a quién? A Talía, a Filo, de espada. Vamos ahora, hermano, ¿ya? Señor, gracias, te damos en esta mañana, porque podemos estudiar tu palabra, tomar un tiempo para estudiar la Escritura. Señor, que el Espíritu de Dios nos pueda iluminar en esta mañana, nos pueda ayudar a comprender tus verdades, que son muy necesarias hoy para ser personas de principio, Señor, para ser personas que puedan parar por tus principios y no por nuestros propios argumentos. Señor, ayúdanos a ser una iglesia con convicción. Señor, cuánto deseamos, Señor, ser como la iglesia debería, que examinaban, escudriñaban la Escritura, Señor, tenían sus propias convicciones y hacían lo que era agradable ante tus ojos. Señor, permítenos en esta mañana ser personas con un corazón noble, sencillo para aprender. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy hermanos, ¿ya? Vamos a ver un poquito de este sacerdote. Todavía no hemos tocado decir al rey, pero aquí ya Josafá del rey había muerto. Recuerda que en estos tiempos, nosotros estamos estudiando tiempos de monarquía. Por tanto, cuando un rey moría, el que le reemplazaba por lógica, ¿quién era? El hijo, es decir, el hijo, pero no cualquiera, porque a veces los reyes, y los días lo vamos a ver, tenían cantidad de hijos, pero a veces tenían hijos porque tenían muchas mujeres, lo cual no era probado por Dios. Y a veces los hijos trataban de usurpar el trono que no les correspondía. Y eso es lo que vamos a ver un día también. Pero, ¿quién era la persona que le daba el trono? Tenía que descender del linaje de David. Dios había prometido así. Otra cosa, que no podía ser alguien limpio que se sentara en el trono. Otra cosa, es que no podía ser de acuerdo al criterio humano. Tenía que ser algo establecido por las reglas que Dios ya había decretado antes. Y otra cosa, es que normalmente se nombraba al primogénito, es decir, al primer hijo del rey, ese ocupaba el siguiente puesto en el trono del reino. Así que nosotros acá vemos un problema que sucede. Uno se pregunta, ¿por qué aparece tanto el sacerdote Joyara? ¿Qué papel predominante ocupa en todo este capítulo? Mucho, hermano, y aunque no lo creas, vamos a aprender bastante de él. Pero antes de poder ver quién era él, me gustaría que estudiamos el contexto del pueblo en este tiempo. Mira, te voy a citar rápidamente, porque en la noche se va a estudiar bien quién era la mujer esta que aparece aquí, Atalía. Atalía era hija del rey Acab, rey del norte. Este Acab y su esposa Jezabel fueron los reyes más perversos que se conoce en la historia del reino del norte. Eran una pareja sin iguala, eran dos que lo vienen, de verdad. Estos dos eran, condujeron a la nación, al pecado de perversidad. Mataban sin escrúpulos a los hombres de Dios, los profetas de Dios. Atalía contrajo un parentesco, se casó con Jezabel. Y espero que no le pongas un día a tu hija Jezabel, hermano, hermano. ¿Ya? Una vez tuve un profesor que me dijo que le había puesto su gata a Jezabel, ¿no? Ya, ni le pregunté por qué. Pero lo curioso es que esta mujer no era del pueblo de Israel. Jezabel era hija de un hombre llamado Edbal. Era Sidonia. Y los Sidonios eran pagados. Pero Acab, lamentablemente, se casa con ella. Pero el rey Josafat, del reino del sur, trae una amistad con él. Y qué peligrosas son las malas amistades en la Biblia, hermano. La Biblia da muchísimo de las malas amistades, pero también de las buenas amistades. Y la Biblia nos enseña que el rey de su contrajo un parentesco. ¿Saben lo que hizo? Dio a su hijo para que se case con la hija de esta pareja. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un convenio de paz. Y entonces el hijo del rey llamado Joram se llega a casar con Atalía. Atalía era hija directa de Jezabel. Así que, de tal palo, tal actía. Era una mujer muy perversa, Atalía. ¿Qué sucedió en esos tiempos? Dios levantó un profeta llamado Jehú. Y Jehú exterminó la casa de acá por la perversidad que había hecho con la nación del reino del norte. Producto de esto, Jehú mata a los hijos de Jezabel con Joram. Y que, o perdón, de esta mujer Atalía. Y Atalía, al ver esto, se llenó de ira y quiso exterminar toda la descendencia de David en el reino del sur. ¿Cómo lo sabemos? Observa el capítulo 22 un ratito. Quiero que, por favor, lean conmigo el versículo, por ejemplo, 10. Observa lo que dice 10 ahí. A ver, el capítulo 22, versículo 10. Miren conmigo ahí, ¿qué dice ahí? Entonces, Atalía, madre de Kiel, viendo que su hijo era muerto, ¿qué hizo esta mujer? Se levantó y quiso exterminó toda la descendencia real de la casa de Kiel. Observa, o sea, mató a todos los hijos del rey. ¿Saben para qué, hermanos? Para que no quede ni uno que pueda ser del linaje del rey David. Miren, hermanos, si Dios hubiera permitido que todos se exterminen, Jesucristo no hubiera venido del linaje de David. Al Señor Jesús se le conoce como el hijo de quién? De David. Es decir, al rey había venido de esa dinastía. Al Señor Jesús le corresponde reino por trono, por linaje, por sangre azul, como a veces usamos el término. El Señor Jesús es el directo descendiente del rey David. Pero para que Dios haya cuidado, este linaje real tuvo que cuidar que no se extermine, aunque sea uno tuvo que haber quedado, ¿cierto? ¿Pero qué hizo esta mujer? Se levantó y claro, acá vemos a Satanás detrás, cortando el linaje davídico. Y él va, esta mujer va a querer exterminar a todos los hijos. Pero miren lo que dice el versículo 11. Gracias a Dios por este versículo. ¿Pero quién aparece ahí? Josabel, hija de quién? De rey. O sea, hijastra de esta mujer Atalía. Miren el versículo ahí. Tomó a Joás, hijo de quién? Y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales, ¿qué hacía? Así que Joás vio cómo mataban a sus hermanos, ¿ya? ¿Qué más dice ahí? Le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabel, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote, ¿qué? Acá vemos una pareja sin igual. Collada y su esposa Josabel cuidaron de los intereses de Dios. Miren qué dice ahí. Mujer del sacerdote Collada, porque ella era hermana de quién? La expresión es media hermana. De delante de Atalía y no qué? No lo mataron. Y estuvo con ellos, o sea, el rey Joás, escondido en la casa de Dios. ¿Cuántos años? Entre tanto que Atalía, ¿qué hizo, hermano? Reinaba. ¿Saben lo que vamos a ver acá? Hasta ahora no vemos una mujer que reine, pero se levanta una mujer, que extermina a todos los descendientes y usurpa el trono de Israel. Mira, el libro de Habacuc dice, hay del que funda una ciudad con sangre. Habacuc nos dice, hay del que edifica un pueblo con violencia. Esta mujer lo hizo así. Y entonces aquí en escena, ahora entienden por qué aparece Joyada y su esposa. Para cuidar, para velar por el linaje real. Así que, en primer lugar, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres con esta característica. Hombres como Joyada, mujeres como Josabé, que puedan parar firmes cuando personas quieren usurpar y tomar cosas que en la iglesia no les corresponde hacer. Y uno ve en la historia de Israel, muchos de ellos usurparon el trono con traición. Esta mujer lo está haciendo así por un sentido de venganza en realidad. Así que vamos a ver qué es lo que podemos aprender de Joyada. En primer lugar, ahora sí, capítulo 23, versículo 1. Dice así, en el séptimo año, ¿qué dice de Joyada? ¿Se animó quién? Joyada. Así que, ¿cuántos años estuvo escondido al rey? Seis años. Más, ahora han pasado siete años. ¿Saben desde cuándo lo escondieron al rey? Cuando tenía un solo año de edad, de bebé. Mientras él era bebé, mataron a todos sus hermanos, ¿entiendes eso? Y ese bebé fue criado en la casa, cuidado y custodiado por esta pareja. Y miren conmigo lo que dice del sacerdote Joyada. Se animó Joyada. Seis años pasaron y este hombre se paró y dijo, alguien tiene que hacer algo. Lo que esta mujer ha hecho no es correcto. Para empezar, no era una mujer de la descendencia real. Para empezar, era alguien que otomó el trono por la violencia, por la fuerza, como autoritarismo. Lo hizo por traición y por deslealtad. Así que este hombre, la Biblia nos dice, se animó. La palabra animar es muy razonable en la Biblia de estudiar. Porque esta palabra aparece varias veces y tú la has conocido. Te lo voy a recordar. La palabra significa jacar, que es la palabra fijar, atrapar, obstinar en el buen sentido, pero por sobre todo es alguien resuelto. Es la traducción de la palabra esfuérzate y sé valiente. Esa es la expresión. Y hermanos, Joyada en primer lugar tuvo algunas características. Él tuvo un corazón resuelto a hacer lo que Dios dice que se debe hacer. Pero ¿saben en qué tiempos? En tiempos difíciles. Y ¿cuánto Dios desea usar a personas que se paren firmes para hacer lo que es correcto en tiempos de crisis? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando Dios levantó a Josué para reemplazar a Moisés? ¿Saben que no eran los mejores momentos para reemplazar a tremendo hombre? Moisés había muerto. La Biblia nos dice que el pueblo le lloró un mes de luto. La Biblia nos enseña que el río Jordán se desbordaba por todos sus sentidos. Era el tiempo de un cauce mayor. La Biblia nos dice que al cruzar iban a encontrar enemigos. La Biblia nos dice algo peor todavía, que el pueblo de Dios era un pueblo rebelde. Y tomar ese cargo no era fácil, hermanos. Y Dios ahí, por eso vas a entender que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, sé resuelto en cumplir mi deseo y mi voluntad. Y cuando las papas queman, hermanos, cuando la cosa se pone negra, como decimos, cuando la vida se pone gris y la sartén está quemando, hay que tomarla por el mango, dice Dios. Y Dios va a levantar hombres y mujeres que tengan esta actitud, un corazón resuelto, que se animen en las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo se iba a despedir de Timoteo, él le animó algo y él le dijo así, Hijo mío, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles y idóneos para que encenden a otros. Pero un versículo anterior le anima y le dice, Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Así le dice Pablo a Timoteo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Y antes de morir, su preocupación era que su discípulo amado se tire para atrás. Se tire para atrás viendo que todo el mundo apostata. Viendo que todo el mundo sigue espíritus engañadores. Lees la carta y vas a ver. Viendo que todo el mundo sigue las pasiones juveniles. Viendo que todo el mundo pierde el testimonio. Y Pablo le dice a Timoteo, Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. La expresión es, sé resuelto en tu corazón. Fija tu convicción ahí. Sé un hombre. Sé diferente. Por ejemplo, le dicen muchos, en los posteriores tiempos abandonarán la fe. Pero tú, esfuérzate en la gracia. La Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles. Muchos se van a alejar del Señor al amor al mundo. Otros al amor al dinero. Capítulo 6 lo menciona. Pero le dice, Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y es la misma palabra que se menciona con este hombre acá. Joyada fue un hombre resuelto. Un hombre que paró por los intereses de su Señor. Él se va a animar y va a hacer algo. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 1 hasta el 3. En el séptimo año, se animó Joyada. Tomó consigo en alianza los jefes de centenas. ¿A quién? Azarías, hijo de Torán. Ismael, hijo de Juanán. Azarías, hijo de Obed. Macías, hijo de Adahía. Elisafal, hijo de Cicre. Miren el versículo 2 y 3. Los cuales recorrieron el país de Judá. Renunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá. A los príncipes de la familia de Israel. Y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud. ¿Qué hicieron, hermano? ¿Facto con quién? Con el rey. ¿En dónde? En la casa de Dios. Y Joyada les dijo, he aquí el hijo del rey. El cual reinará. Observa la expresión. ¿Cómo qué? Como Jehová ha dicho respecto a quién. A los hijos de David. Hermanos. Tiempos difíciles requieren de hombres y mujeres que hagan lo correcto. ¿Sabías eso? Mira, con el pastor se va a estar estudiando la apostasía. ¿Sabes lo que dice la apostasía? En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Hermano, pero tú sé diferente. ¿Entiendes eso? En los postreros tiempos muchos seguirán de sus resoluciones. Pero tú sé diferente. El hecho de que la multitud lo haga, no significa que la iglesia está de acuerdo. Muchos principios van a salir en el mundo hoy en día. Mucha gente, incluso predicadores, van a volverse contra Dios. Apostasía es gustar de las cosas de Dios y después tirarse para atrás. Mucha gente va a agarrar la palabra de Dios y la va a empezar a discriminar en las iglesias. Pero la iglesia, hermanos, tú sé diferente. Nosotros como iglesia debemos parar por los principios de Dios. Acá vemos un sacerdote que en tiempo de crisis dijo, alguien tiene que hacer algo. Y Dios va a animar el corazón de este hombre para decir, a esta mujer no le corresponde el trono. Lo que Dios ha establecido es a través de David, no a través de una usurpación. Y se va a parar por los principios de Dios. Dios desea un hombre resuelto. Y eso nos enseña algo también, hermanos. Dios nunca se dejó sin testimonio. Dios siempre tiene un hombre y una mujer para cada generación. Cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Pero ¿saben qué nos enseña en su gracia de Dios en los tiempos de la Biblia? Cuando la maldad incrementó, Dios tuvo un Noé, por ejemplo. Que fue diferente. Cuando la maldad del pueblo de Israel aumentó para ir al cautiverio en el juicio de Dios, Dios levantó profetas. Cuando la perversión creció en los tiempos del Reino del Norte con Acab y Jezabel, Dios levantó un Edías y después de él un Eliseo. Hombres que no doblaron sus rodillas ante el Dios de este mundo. Por eso el apóstol Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que cuando nosotros vivíamos en el pasado, nos dice, baste ya, el tiempo pasado para haber hecho lo que lo gentil es sagrado. Hoy debemos ser diferentes. Pero ¿cuál es el problema hoy de muchas personas en la iglesia? Todavía aman el mundo. Todavía siguen los principios seculares. Todavía es más importante seguir lo que otros dicen que los principios de Dios. Hermanos, acá lo que vemos es una traición. Lo que me llama la atención es que el pueblo de Israel, nadie dijo nada. ¿Ya no lo cuentas por seis años? Nadie dijo nada. Y esto nos lleva al segundo principio. En primer lugar, Joyada fue un hombre resuelto, pero en segundo lugar fue un hombre que respaldó al líder que Dios colocó. Te lo voy a traducir en nuestros términos. Hermanos, por favor, no te sientas mal, pero este es un principio que hoy ya no está en las iglesias. Muy pocos hay. Lo que él hizo se llama lealtad al rey. ¿Entiendes eso? Quizás esto te va a chocar, hermanos, pero muchas personas hoy no son leales al liderazgo que Dios ha colocado. ¿Entiendes eso? Muchas personas hoy se levantan también para hacer cosas contra el liderazgo. Y en la historia de Israel uno lo puede ver. Este hombre fue un hombre que respaldó al líder que Dios colocó. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Joyada dice que hizo pacto con el rey, porque así estaba establecido. Miren el versículo 4. Ahora, haced esto. Una tercera parte de vosotros, los que entren en día de reposo, estarán de qué? De porteros, ¿qué más? Con los sacerdotes, ¿y quiénes más? Levitas. Miren el versículo 7. ¿Y los levitas qué hicieron? Rodearon al rey. ¿Por cuántas partes? Por todas partes. Cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa, que muera y estaré con el rey cuando entre y cuando salga. Miren hermano, qué lealtad de este versículo. Mira, el rey tenía 7 años. ¿Sabes por qué lo rodearon al rey? Porque hasta días se enteraba de este muchacho que había sobrevivido. ¿Y qué crees que iba a hacer? Iba a matarlo. Y este hombre dijo, no. Necesitamos respaldar al hijo del rey. Necesitamos respaldar al descendiente. Dios lo ha establecido así. ¿Cómo sabemos que Dios lo había establecido así? Una vez Salomón, él oró algo muy interesante. Miren, retrocedan ahí al capítulo 6, por favor. Si fue real. ¿Por qué es el capítulo 6 de Crónicas? El versículo 16 nos dice algo interesante. En su oración Salomón, él pidió algo a Dios. Antes de que estos hombres nazcan, antes de que sus descendientes se reproduzcan, incluso miren el versículo 16 del capítulo 6. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, Jehová, Dios, ¿de quién? Cumple a tu siervo, ¿qué? David, mi padre, lo que has prometido diciendo. ¿Qué fue la promesa de Dios? No faltaría a Adán y para un de... ¿Qué? ¿De quién? ¿De quién? Delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden el camino andando en mi ley, como tú has andado delante de quién? De mí. Volvamos ahora al capítulo que estábamos. El capítulo 23. Pregunta, hermanos. Joyada, ¿hizo las cosas con un criterio personal? ¿El sacerdote está haciendo algo que a él le parecía o algo que Dios ya había establecido? Dios ya lo había establecido. Y él miró por estos intereses y dijo, necesito ser leal. Hermano, cuando gente se levanta contra los líderes, escuchen esto, por favor, sé leal. Mucha gente se te va a acercar, te va a hablar mal de nuestro pastor, te va a hablar mal de los líderes. Escuchen esto, hermanos, páralos. ¿Entiendes eso? Toma el valor de este sacerdote. Sé leal al liderazgo que Dios estableció. Te voy a decir algo que es muy verdad. Si tú buscas defecto en nuestros pastores, en nuestros líderes, los vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque son humanos pecadores. Esa es la verdad. No son inmolados, no son en el sentido de que son perfectos en toda su totalidad. Pero Dios los ha puesto acá. Y si hay algo que Dios demanda de la iglesia, es aprender a ser leal. Principios de lealtad. Hoy, estos principios ya no se siguen en la iglesia de Dios. Es muy fácil. Mira, te voy a decir algunas reacciones que la gente tiene cuando un líder no le cae bien a la gente. Uno, murmuran de él. Murmuran de la esposa. Murmuran de los hijos. Otra cosa que hacen, ¿saben qué es lo que hacen? Asiente la cabeza. Simplemente así tienes razón. A mí también me hicieron lo mismo. Sí tienes razón. Yo también me he dado cuenta de lo mismo. Eso hacen las personas. Otra es que ven algo malo y no dicen nada. Eso es otra cosa que también se ve. Pero acá vemos un sacerdote que fue leal. ¿Saben qué se corrió acá o qué se está jugando el sacerdote? La vida, hermano. Porque Atalía se enteraba y dije, ¿qué podía hacer tu gestión? Quitás de la vida. ¿Saben por qué hoy gente no puede ser leal? Porque tienen miedo a perder amigos. Tienen miedo a perder familia. Tienen miedo a perder relaciones. Miren, hermano, cuando alguien te lleva a ser leal, ten cuidado con esas personas. Ten cuidado con gente que te lleva a andar contra las personas que Dios ha establecido en el Hidra. en la historia de Israel tuvieron varias rebeliones. ¿Te acuerdas de Coré, Datán y Abirán? Me llama mucho la atención porque eran príncipes del pueblo de Israel. Pero se acercan a Moisés y dicen, ¿y a ti quién te puso sobre nosotros? Nosotros también, Dios nos habla a nosotros. ¿Nunca has escuchado gente así? Pero Dios también me habla, hermano. Mira, detrás de eso, rebeldía. Para parar por un principio que ni la Biblia apoya a veces. No, yo también tengo que... Y se van poniendo contra él. Lo que me llama la atención que fueron tres al principio. ¿Saben a cuánto juntaron en un ratito a 250 príncipes? ¿Y saben al rato a cuánto juntaron? A toda la multitud del pueblo de Israel en el mesiano. Y Dios tuvo que abrir la tierra, tragarnos directo al Seón por rebeldes. Otro ejemplo que podamos ver, Adonías. Un hijo privilegiado de su padre David. Pero la Biblia dice que su padre nunca le había enlistecido. Es decir, nunca lo castigó. ¿Y saben lo que hizo Adonías? Cuando Salomón debía ocupar el trono, fue y tomó el trono por la fuerza. Se juntó hasta con el consejero de David y con el jefe de armas de David, que era Abner. Qué curioso. Juntó rápido a hombres que se supone debían respaldar al rey. Y cuando David había envejecido mucho, dice, no podía ya levantarse de su cama, Adonías usurcó el trono. Pero me llamó la atención que él hizo un banquete donde estaban todos los príncipes invitados. Y dice así, ellos subían con la ingenuidad de su corazón. Y ¿saben lo que aparece en escena? Un hombre llamado Natán. La Biblia dice que este hombre Adonías invitó a todos menos a uno, a Natán. ¿Y usted sabe por qué? Porque Natán lo confrontaba. Total, lo confrontó al rey David con los pecos. ¿Te crees que no lo hacía con este hombre? Le temblaba. Y Natán se entera de esto y ¿saben lo que hace Natán en su lealtad? Va a la mujer de David, a este caso, a Bezabel. Después entra en el cuarto de David y él hace una pregunta que me gustaría que tú le hicieras cuando gente quiere hacer cosas detrás en la iglesia. Natán entra al rey y le dice, esto rey, lo que tú has dicho es aprobado. Así le dice. ¿Tú lo has aprobado, rey? Esta cosa que se está haciendo con Adonías, ¿tú estás de acuerdo, rey? Hermanos, cuando alguien se te acerque y te diga, vamos a estudiar la Biblia detrás de la iglesia, de lo que Dios ha establecido, pregúntale, ¿el liderazgo lo sabe? Pregúntale. Hermanos, vamos a reunirnos en tal casa, sin aprobación. Pregúntales, ¿el liderazgo lo sabe? ¿Lo ha aprobado? ¿Cuánta gente puede venir a nuestra iglesia con el ánimo de hacer detrás cosas del liderazgo? Eso se llama desnealtad. Mira acá, había una desnealtad y en medio de eso Dios levantó un hombre y este hombre rodeó al rey, lo cercó al rey y mira lo que va a hacer en el versículo 11. Dice así, entonces, en el versículo 11, sacaron, ¿quién? Al hijo del rey y ¿qué hicieron? Le pusieron la corona, ¿qué más hicieron? Y el testimonio es decir, la vara y ¿qué más? Y lo proclamaron rey y joya de sus hijos ¿qué hicieron? Lo hicieron diciendo viva el rey. Así se debe hacer. No lo que se hizo anteriormente. ¿Ven la lealtad de este hombre? ¿Ven cómo Dios usó a este sacerdote para velar por lo que Dios ya había decretado y establecido? Mira, hay un principio que dice, quien cuida de la higuera comerá su fruto, pero el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y vas a ver cómo acaba este hombre joyal. Envejece, pero Dios lo va a honrar. Y va a cometer errores, pero Dios lo va a honrar. Dios desea hombres así leales. Escuchen esto, jóvenes. A veces, el joven puede ser como ser joven desleal, no debe ser esto así. Y a veces juntándose para estudiar cosas que la Biblia no prueba y para incentivar doctrinas que la Iglesia no está de acuerdo. Paren esas personas. Hermanos, tenemos que velar por la santidad, por la pureza de la doctrina en nuestra Iglesia. De eso se va a hablar por eso de la apostasía. Porque en los posteriores tiempos de la apostasía no solo vendrán de afuera, sino que se levantarán de dentro, dice la palabra de Dios. Y eso es peor. Y en la Biblia nos enseña a parar firme por estas cosas, como este hombre lo hizo cuidando de los intereses del Señor. ¿Cómo termina esta mujer? Miren conmigo el versículo 13. Mirando, ¿qué dice ahí? Vio al rey que estaba junto a su columna de entrada de los príncipes y los trompeteros junto al rey que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían a la banda. Entonces, ¿a talía que hizo? Rajó su vestido. ¿Y qué dijo? Traición, traición, Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Ella tomó el trono por la traición y Dios le va a dar el pago a ella por lo que está haciendo. Más adelante vas a ver cómo matan esta mujer, pero en tercer lugar, no solo este hombre fue un hombre resuelto para parar por las cosas de Dios, fue un hombre que respaldó al líder de Dios, pero también renovó el pacto de Dios. Miren el versículo 16. ¿Y Joyara qué hizo, hermanos? Hizo pacto, un compromiso entre sí, el primero como líder y qué más, y todo el pueblo y el rey que sería un pueblo de quién. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un compromiso? Mucha gente dice, Dios, ahora sí te voy a seguir de verdad. Dios, ahora sí voy a venir fiel a la iglesia. Dios, ahora sí te voy a servir, voy a ser fiel en tu palabra. Pero ¿saben qué es un pacto realmente, hermanos? ¿Cuál es el resultado de un compromiso con Dios? Miren el versículo 17. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de qué? Y lo derribaron y también ¿qué hicieron? Sus altares se hicieron pedazos de sus imágenes, mataron de delante de los altares a quién? A Matán, sacerdote de quién? De Baal. ¿Saben quién lo había colocado a este hombre, no? A Talía. Corrompió el pueblo en la idolatría por causa de ese mal y de algo. ¿Saben qué nos lleva a hacer un pacto, hermanos? A derribar, quitar, destruir todo aquello que Dios no se agrada. Pregunta, ¿tienes algo en casa, padres de familia, que a Dios no le agrada? Eso es un pacto. ¿Queremos realmente hacer un compromiso con Dios? Hombre, cuidemos nuestros ojos. Eso es lo que dice Job en el capítulo 31. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo habría de ver a una virgen? ¿Cuántos problemas hay hoy en hombres aunque sirven a Dios con problemas de vista por codiciar a la mujer que no le corresponde? ¿Entienden eso? Puedes hacer un pacto con tus labios. Podemos hacer un pacto con nuestra vida y consagrarla al Señor, pero eso implica un precio, hermanos. Por eso hoy, lo que uno ve hoy en día en las iglesias es que lo que falta hoy es compromiso porque cuesta, hermano. Pero el rey David dijo, no daré a Jehová y Dios algo que no me cueste. Porque comprometerse con Dios te lleva a renunciar a algo. Uno dice, hay referencias dentro de la Biblia, sí, mira Jesús, desafió a sus discípulos, dejen todo y síganme y al instante tuvieron que dejar algo. Alguien una vez me dijo, es imposible seguir a Dios y no perder cosas. Tarde o temprano o las pierdes o Dios te las va a quitar. Pero son incomparables con las que Dios te puede dar. Dios va a ir quitando cosas en la vida, limpiando cosas si queremos realmente hacer un pacto. Por ejemplo, ¿qué hay de nosotros cuando hemos venido a Cristo y hemos traído cosas de la vida pasada? Costumbre, música, amistades que no provienen del Señor y sabemos que nos llevan a estar lejos de ese compromiso real con Dios. Bueno, Dios dice, si queremos reducir nuestro pacto es necesario quitar. El apóstol Pablo lo traduce en un versículo a hacer morir pues lo terrenal de vosotros, dice Conocer. Y hay muchas cosas para quitar. Y hermano, eso cuesta, pero tenemos que llegar a Dios y decirle, Dios, ¿hay algo que todavía en mi vida te estorbe quitar? O hay algo que en mi vida te estorbe que este pacto sea real en mi vida? Mira, el pacto o el compromiso no se habla, hermano, se ve, se ve, se ve. Te voy a poner un ejemplo. Este martes hay un partido, ¿cierto? Y justo a la hora de la academia, ahí tú vas a ver el compromiso. Espero que no dejas comiendo que lo dejas con el corazón. Es que de verdad, mira, eso no vale la eternidad. Yo sé, a mí me gusta el fútbol, pero justo a esa hora ahí tenemos un compromiso de siete años ¿era quién? Joás. ¿Cuándo comenzó a qué? A reinar. ¿Y cuántos años reino, dice él? ¿Dice dónde? En que no sale y el nombre de su madre fue quién? Silvia de Merceba. E hizo Joás lo recto ante los ojos ¿de quién? Pero subraya esta expresión. Todos los días de joyada el sacerdote. Vuelvo a repetir esta parte. Todos los días de joyada el sacerdote. Mientras el sacerdote estaba vivo, él hizo lo bueno. Eso es lo que significa. Mientras estaba vivo. Versículo 3. Y joyada ¿qué hizo ahí? Tomó para él ¿cuántas mujeres? Dos mujeres y engendró qué? Hijos e hijas. Hermano, era un buen sacerdote pero aunque no lo creas era un hombre común y corriente y acá él se equivocó. ¿Por qué crees que tomó dos mujeres? ¿Quién quedaba solo en la descendencia real? Joás. ¿Saben lo que quiso hacer joyada acá? Creo que Dios necesita mi ayuda. Aunque si matan a Joás se acaba la descendencia real. Pero si tiene dos mujeres puede tener más hijos y la descendencia puede seguir. Cuídate de ciertos argumentos que se disfrazan de piedad o espiritualidad con motivos incorrectos. ¿Entiendes eso? ¿Saben lo que está haciendo acá joyada? Creo que Dios necesita un empujón. Voy a poner mi mano en esto. ¿Te acuerdas quién lo hizo en el Antiguo Testamento más antes? Sara. ¿Ya ves que Dios me hizo este? Creo que Dios necesita ayuda y le dijo a su esposo llégate a mi sierva yo voy a tener hijo de ella. Así creo que es normal. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Oyó la voz de su mujer y se llegó a su sierva nació Ismael. Mira la nación hoy en día que le hace la guerra y la vida imposible al reino de Dios o al pueblo de Dios. Hasta el día de hoy los árabes descendientes de Ismael mira si Abraham hubiera servido todo lo que se venía quizás no lo hubiera hecho. Nunca pasa que nosotros a veces queremos ayudar a Dios. Y cuando ponemos nuestras manos cuando no nos corresponde ¿saben lo que hacemos? Le tengo la reculta a patria. Esa es la razón. Malogramos lo que Dios tiene de la mano. ¿De verdad? ¿De verdad? Mira si yo trajera sacerdote joyada y lo sentara acá y le dijera joyada ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Sabes lo que me diría? Ahí te puedo dar tres argumentos un biológico argumento biológico ¿cuál es? Es el último ¿cierto? Dios muere hay que ayudarlo a Dios otro argumento teológico ¿por qué? Dios lo está presidiendo así ¿cuánta gente usa a Dios de manera irrespetuosa? Dios me dio Dios me mostró mira a veces para usar el nombre de Dios metemos a Dios como mercenario en nuestra decisión y Dios ni está ahí hermano otro argumento que él dio histórico son los reyes no es cualquiera así que él tuvo tres buenos argumentos para demostrar por qué hizo lo que hizo hermanos ningún argumento es válido cuando está en contradicción a lo que Dios tiene ¿entiendes eso? ningún argumento puede superar a los principios de Dios porque detrás de esos malos argumentos hay malas decisiones y hay malas consecuencias detrás de lo que este hombre hizo necesitaba cuidar lo que Dios había establecido ¿te acuerdas Moisés? cuando Dios iba a levantar un libertador en sus tiempos y vio al egipcio que maltrataba al oprimido dice a uno ¿saben lo que hizo Moisés? ¿te acuerdas la historia? mató venguado oprimido y el libro de Hechos 7 dice porque pensó que así era Dios que Dios iba a traer liberación por su mano un buen argumento pero se equivocó ¿te acuerdas Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesucristo? ¿se acuerda el que hizo sacó la espada cortó la oreja mira si nosotros hubiéramos tenido un rifle matábamos a todos allá porque total es para defender al Señor son argumentos pero no son avalados Jesús le dijo guarda la espada en tu lugar mira yo puedo orar esa es la manera no la otra son buenos argumentos pero que no están a favor de lo que Dios ha establecido ¿te acuerdas del rey Saúl? pero el pueblo viene los enemigos avanzan mi propio pueblo se va volviéndonos amenazas me esforcé pues dice pero no te correspondía le dijeron buenos argumentos y a veces los argumentos que usamos pueden ser disfrazados con piedad pero detrás de eso no son buenas decisiones hermanos acá bueno hubieron muy buenos argumentos para cuidar el linaje real pero te voy a decir algo Dios no necesita nuestra ayuda Dios es Dios Isaías 28 dice el que creyere no se apresure ¿entiendes eso? lo vuelvo a repetir Isaías 28 dice el que creyere no se apresure es más proverbios en contradicción dice el que se apresura con sus pies peca proverbios dice el que se apresura con sus pies peca y acá lo que vamos a ver es que el sacerdote aunque era muy bueno tremendo hombre de Dios se equivocó y Dios no justifica lo que hacemos a veces y uno dice entonces hermano ¿cómo hago para tomar buenas decisiones? entonces si eso no es la manera ¿cuál es la manera correcta? nunca hagas algo en primer lugar que Dios no te ha aprobado hacer ¿el sacerdote tenía aprobación para hacerlo? no agarremos el tema del novia pero me gusta la chica pero hay aprobación de su padre si no está aprobado no lo hagas pero Dios me está mostrando si no está aprobado no lo hagas ¿entiendes eso? nunca cruces la línea si Dios no te ha dado una aprobación número dos nunca por una cuestión carnal y eso de acá no es nada espiritual por supuesto que dos mujeres ¿qué cosa es? algo carnal número tres nunca hagas algo por necesidad solamente o por una presión lo que pasa es que si se muere el rey y después no por una necesidad tiene que ser por los principios de Dios ¿saben lo que decía del rey en el deuteronomio de principios para el rey que el rey no debía tomar para sí muchas mujeres ¿entiendes eso? no por necesidad es que necesito ya no lo hagas no lo hagas el fin para Dios no justifica el medio número cuatro nunca por la forma incorrecta acá veo adenterio y poligamia ¿cierto? Dios nunca prueba el adenterio y la poligamia Dios no necesita nuestra ayuda ¿se dan cuenta que detrás de un buen argumento hay malas decisiones? pero miren lo que dice el versículo cuatro del rey Juaz después de eso aconteció que Juaz ¿qué hizo hermano? ¿qué hizo? decidió restaurar una casa de Dios ¿reunió a quiénes? a los sacerdotes levitas ¿qué les dijo? salir por las ciudades de Judá recoger el dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poner diligencia en el asunto pero ¿levitas quisieron? no pusieron diligencia si tú sigues leyendo el pasaje Juaz va a confrontar a Joyada y le va a decir Joyada llámale la atención y de entonces van a recabar van a restaurar el templo se va a llenar de personas y miren conmigo el versículo un ratito del versículo 7 ¿por qué restaurar el templo? porque la impía talía ¿y quiénes más? habían destruido ¿qué cosa? la casa de Dios además habían gastado ¿en qué? todas las cosas consagradas ¿a quién? impresionante dentro del templo todo lo que entraba era para los ídolos ¿ven cómo es impresionante cómo avanza rápido lo incorrecto lo que Dios no aprueba y entonces el rey viendo esto dijo tenemos que reparar el templo hermano ¿esto es una buena gestión o no? sí ¿ves que era un hombre dedicado al ministerio o no? sí ¿ves que era un rey que fue cuidado por un prodigio de Dios era un milagro que él estaba vio o no? sí pero ¿saben? me gustaría detenerme en el versículo 15 al 19 para terminar en este tiempo miren el versículo 15 mas joyada envejeció y murió lleno de qué de 130 años era cuando qué tarde o temprano los líderes o se van o Dios se los lleva entonces es la ley de David versículo 16 y los sepultaron en la ciudad de David con los reyes de qué y qué más dice ahí por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y para con su casa lo repito había hecho bien con Israel para con Dios y para con su casa versículo 17 muerto joyada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia a quién y el rey ¿qué hizo? lo soñó y ¿qué hicieron? desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado ¿qué ves acá? ¿se han dado cuenta de lo que pasó? lo que ves acá es lo que hoy se ve hombres que tienen una apariencia de convicción mientras mientras el sacerdote lo vigilaba este hombre lo daba bien mientras mi papá me mira yo me porto bien cuando no está mi papá hago lo que me da la gana ¿nunca has visto esa cena? me porto bien solo porque me supervisan si te comienes pero cuando nadie me supervisan yo soy lo que soy hermanos ¿quién sabe quién somos realmente? mira lo que hace esa sola cuando nadie cuando crees que el ojo divino no te alcanza cuando crees que el ojo del omnipotente no llega el rey David dijo ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? si yo subo a los cielos allí estás tú si yo me hago en el seol miestrado es ahí ahí tu estado si me agarro la sala de dormir me he trasladado al fondo del mar aún allí me agarrará tu mano y me asirá tu miestrado si dijera en la noche me voy a encubrir porque Dios no va a ver de noche dice la Biblia las tinieblas son lo mismo que la luz no podemos escondernos del ojo de Dios nos conviene temer a Dios nos vean o no nos vean creo que alguien me ve o creo que alguien no me ve por total la Biblia nos dice que los ojos de Jehová sus párpados ven y examinan sobre los hijos de los hombres sobre sus obras la Biblia nos enseña que lo que le pasó a este rey está pasando hoy en día hermanos hombres sin convicción real tres cosas que este hombre tuvo o me faltó tuvo una carencia de fe sincera ¿saben por qué nos enseña esto? su fe era prestada prestadita nomás hermanos necesitamos tener una fe genuina Pablo Pablo le dijo a Timoteo yo traigo a mi memoria una fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre capítulo 1 en la primera carta le dice el propósito de este mandamiento es un amor nacido de corazón limpio de conciencia dice tranquila y de fe no fingida fe no fingida mucha gente hoy puede venir a nuestra iglesia puede ser tu caso que andas con una fe fingida una vez le dije a mis hermanos es tiempo de que ustedes tengan su propia fe y un día se lo voy a tener que decir a mi hijo también imitar la fe de los padres la vida nos dice imitar la fe de los pastores incluso y considerar cuál ha sido el resultado de su conducta pero un día tarde o temprano tú vas a tener que dar cuenta de una relación personal algún de ustedes viene solo porque el amigo viene a la iglesia y cuando el amigo no viene tú no vienes eso no es una fe sincera es una fe frescada hermano y cuando las cosas se pongan calientes se va a sacar a luz que fe tenemos ¿entiendes eso? cuando acá el sacerdote murió sacó a luz Dios quien realmente fue Joás perdió lo que parece ser acumuló por años principios ¿le faltó consejero? no le faltó consejero ¿le faltó un pueblo unido? no le faltó porque ahora habían tomado a las maneras de Dios ¿le faltó la presencia de Dios hermano? no le faltó ¿le faltó un grupo de hombres que le ayudaran en la obra? no le faltó ¿le faltó privilegios? era el rey ¿le faltó autoridad? mira era el que ocupaba el trono sobre la nación pero ¿saben qué le faltó? convicción tenía una fe no sincera una fe que lamentablemente era apariencia careta como decimos hoy tristemente hoy puede ser nuestro caso de tener una fe no real ¿tos has escuchado del camaleón? es un reptil que tiene dentro hormonas dice que le pueden servir para adaptarse según la temperatura según el lugar donde está según el peligro que ve así es el camaleón entonces cambia de color de acuerdo al lugar o a la condición o al peligro y claro se pigmenta su piel y puede ser que hoy hay personas camaleones en la iglesia ¿sí? puede ser que mientras están acá están todos bien pero salen y cambian de acuerdo al lugar donde están jóvenes puede ser que estén acá pero cuando te juntas con otras personas cambias y criticas cuestionas de acuerdo al grupo que están esa es la facultad de un camaleón y eso en la Biblia se llama hipocresía es una fe no sincera no genuina la Biblia nos dice que el que camina en integridad en rectitud en sinceridad anda confiando el problema de este hombre acá es que no tuvo una fe sincera fue un hombre con carencia de una relación personal con Dios dos carecía de un espíritu sensible a la corrección versículo 19 mira lo que hizo Dios y le envió profetas para que los volviesen a quien a Jehová los cuales que hacían estos profetas los amonestaban mas ellos que hicieron no los escucharon cuando te acercas a alguien le dicen lo que estás haciendo está mal si sensible tengamos un corazón dispuesto a la corrección pero el problema nos dice nos dice escucha el consejo y recibe la corrección para que seamos sabios en nuestra vejez hijos los que sus padres están ahí detrás y detrás ah otra vez mamá otra vez papá cuando tu madre envejeciera no la menosprecies Dios los ha puesto como una autoridad para estorbarte para animarte para fortalecerte velar Dios va a dar cuenta un día tus padres por como te crían a ti no te molestes cuando se te acerquen líderes acá de la iglesia y te digan hermano estás andando mal no me juzgan mira lo que hizo Dios y este hombre no fue sensible a la corrección la vida nos dice pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección pero recibirá ahora aquel que la recibe y la acepta tenemos dos opciones frente al consejo y la amonestación o lo recibo y digo gracias a Dios porque me cuidas o me amago y me pongo contra Dios y contra las cosas de Dios y el peligro es que este rey en su presión no aceptó la corrección tuvo una fe no sincera tuvo carencia de un corazón sensible a la corrección me acuerdo en mi época estudiante hermanos había una mujer encargada en la cocina le decíamos la tía nunca voy a olvidar esa escena porque me hubiera gustado verme la cara en el espejo después lo que les voy a contar y entonces esta mujer me llamó la atención varias veces yo estaba fastidiado ya y un día entré a mi cuarto y ahí estaba un amigo llamado Germán Magna siempre lo recuerdo y le empecé a hablar y sabe lo que él me dijo Brahe me dijo patito que sigas hablando hay dos cosas que van a pasar o hace silencio o no me voy yo o sea si yo hubiera visto yo sentí que mi cara cayendo hermanos ¿sabes lo que ese hombre me enseñó? se le ha deja de criticar si vas a hablar habla con él pero a veces hermanos a veces tenemos falta de sensibilidad a la corrección no somos sensibles nos molestamos y queremos buscar otros que apoyen nuestra queja ¿cierto? porque para eso siempre hay si alguien viene con un espíritu de queja háblale y dile bueno hermano anda no por la persona indicada eso es lo correcto no sacar trapitos por aquí al aire mandarse en directo hermano eso no es correcto ese carne esa es la verdad ese carne seamos hombres rectos en todo nuestro sentido cuesta ¿cierto? pero es necesario y eso va a dejar una huella en nuestro descendiente ¿qué pasa si nosotros murmuramos de nuestras autoridades y nuestros hijos se escuchan? ¿saben lo que le estamos enseñando indirectamente? lo mismo mira el pueblo israelí dice que los hijos se levantaron y murmuraron de Moisés y dice ¿de dónde lo aprendieron? de los padres tengamos cuidado a la corrección hermano y otra cosa que le faltó mira el versículo 20 entonces el Espíritu de Dios vino sobre quién Zacarías hijo de quién era del sacerdote de Coyar no es de pie donde estaba más alto que el pueblo le dijo así ha dicho que va a Dios ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? no os vendrá bien por ello por no haber por dice por haber dejado a Jehová él también os abandonará pero ellos ¿qué hicieron? conspiración contra él por mandato del rey del rey ¿qué hicieron? lo apedrearon hasta matarlo y por el patio de la casa de Jehová así el rey mira cómo termina así el rey no se acordó de la misericordia que Coyar el padre de Zacarías había hecho con él antes mató a su hijo quien dijo al morir Jehová lo vea y lo demande acá vemos un hombre no sólo con carencia de una fe sincera no sólo con un problema de tener un corazón sensible en la corrección sino con carencia de gratitud se olvidó de lo que el sacerdote hizo por él y mató al propio hijo ¿y saben lo que dice la línea de los posteriores tiempos que hablaban hombres amadores de sí mismos impíos pero también dicen ingratos ¿cuánta gente se le ha ayudado en la iglesia hermanos y son los que a veces más clavan el puñal de verdad son personas que a veces no son agradecidas y prefieren y prefieren buscar una iglesia que se acomode a ellos mira este hombre se olvidó de la misericordia que Dios había hecho a través del sacerdote él no fue salvado de lo mismo de muerte pero por mandato del mismo rey no le importó ven como su corazón se había endurecido más adelante en casa si fuera él va a morir van a conspirar contra el rey y le van a dar muerte claro todo lo que el hombre hiciera eso también va a cegar y la Biblia nos enseña que a este hombre le faltó un espíritu de gratitud hermanos cuando una persona pierde la gratitud a Dios prepárate viene la insatisfacción y la insatisfacción es la puerta a todos los pecados cuando un hombre está insatisfecho con su mujer es la puerta del adulterio cuando un hombre está insatisfecho con la iglesia es la puerta a la rebeldía cuando un hombre está insatisfecho con la enseñanza es la puerta a la falsa doctrina cuando un hombre está insatisfecho con la bondad y benevolencia de Dios es la puerta abandonada al señor de la obra y seguir a otro Dios puede ser materialismo dinero cualquier otro Dios tenemos que estar agradecidos con lo que Dios hizo por nosotros y esto nos lleva a esta conclusión nosotros no podemos olvidar lo que un día sucedió en la cruz del Calvario ¿entiendes eso? ¿saben por qué se hace la Santa Cera y esta semana va a haber? Jesucristo dijo hacer esto en memoria de mí ¿saben por qué? para no olvidar lo que Cristo hizo esa noche por nosotros para que la ingratitud o la amnesia espiritual no venga a nuestra alma recordar lo que Cristo hizo por nosotros Pablo le dijo a Timoteo en su última carta acuérdate de Jesucristo del linaje de David acuérdate de Jesucristo que traigas a la memoria al Hijo de Dios en tu vida Pablo decía yo con Cristo estoy crucificado yo vivo cada día con Cristo como dice el coro ¿verdad? pero quita Cristo de tu vida ese día vas a ver cómo el pecado se acerca vas a ver no tienes necesidad de buscarlo seamos agradecidos con el tremendo valor de la cruz en el Calvario por nosotros amigos que nos visitas lo peor que te puede suceder en esta mañana es rechazar el mensaje de Dios Cristo vino a este mundo tomó forma humana la Biblia nos dice que él se hizo hombre y en sus manos sintió atravesar los clavos la Biblia nos dice que fue coronado que incluso derramó toda su sangre un soldado se le acercó en la cruz y le atravesó una lanza en su costado salió hago el sangre demostrando que Cristo derramó su sangre por el mundo entero él es el salvador del mundo y en esta mañana si tú te acercas por la fe al Hijo de Dios él puede darte lo que tú más necesitas sabes que lo que más necesitas es el perdón de pecado la vida eterna la Biblia nos dice que el Hijo de Dios puede justificarte vestirte de su inmensurable justicia la Biblia nos dice que en ese calvario Dios derramó su amor y su gracia palabras de bondad salieron de allí perdónalo porque no saben lo que hacen y en su humanidad fue desamparado por el mismo Padre y dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿cómo no vamos a estar agradecidos de eso hermanos? ¿cómo no vivir ingrato sino servirle a Él? Hebreo nos dice que por esa gratitud mediante ella sirvamos a Dios no por otro motivo sino por lo grandioso que Él hizo que jamás el hombre podrá alcanzar la gratitud es el móvil para todo para estar satisfecho para una vida contenta para un hogar que se disfruta la gratitud a Dios nunca olvidemos lo que Dios hizo por nosotros allá y eso suena un eco hasta la eternidad porque ahí nos lleva ahí es nuestra dirección y como alguien dijo estamos condenados al éxito eso es la verdad estamos rumbo a la vida eterna ¿cómo no vivir agradecidos y mediante esa gratitud decir Dios aquí estoy vamos orando